Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo al canal Madre mía que contento estoy hoy con el anuncio de un nuevo juego de fútbol por parte de Namco Si, habéis escuchado bien, un nuevo juego de fútbol Y ese juego es... Captain Tsubasa Si chavales, Oliver Benji vuelve y además por todo lo alto Porque va a salir en consolas y PC Bueno, exactamente va a salir para Play 4 y Nintendo Switch, vale? Hablando de consolas Porque para Xbox no se ha dicho nada No sé por qué, vale? Pero lamentablemente, pues no va a salir para Xbox Esperemos que en un futuro sí Pero de momento será para Play 4, Nintendo Switch en consola y en PC De acuerdo? Y bueno, pues la verdad que muy contento con esta noticia Porque como siempre digo, no me canso de decir Cuantos más juegos de fútbol, mejor Lógicamente, no se puede comparar, entre comillas, con FIFA y PES Porque es otro rollo, vale? Ya sabéis De hecho, os voy a poner imágenes No el tráiler Por si acaso Namco me dice Eh, tú has puesto el tráiler Copyright Vale? Pues bueno, pondré alguna que otra imagen Aún así deciros que en la descripción os dejaré un enlace Por si queréis ver el tráiler oficial Que bueno, pues sale un poquito de gameplay Pero bueno, la verdad que pinta muy bien, vale? Pinta muy bien, muy fantasioso todo como la serie Y está, y está muy chulo, tío O sea, que está muy bien Muy contento De verdad Y además, Namco, tío Namco que, pues oye, tiene, tiene experiencia Los juegos de, de fútbol Ya, ya lo sabéis Los que me seguís en el canal Ha hecho juegos como Libero Grande El Football Kingdom El Love Football Para Xbox 360 Un juego desconocido Que si puedo algún día Os lo traeré al canal Y oye, pues ya ha hecho varios juegos de, de fútbol Tiene las pelotillas un poquillo así Negras de, entre comillas De hacer juegos de, de fútbol Y está bien, tío Está, está bien Ya solamente hace falta Que algún día Diga Namco Pues, eh Vamos a hacer un juego de fútbol Similar A FIFA Y a PES Estilo Football Kingdom Entonces ya Entonces ya Madre mía, tío Uh El mundo explota Pero bueno, chavales La verdad que, que muy contento De hecho, el juego sale este mismo año 2020 Ojo, este mismo año No se sabe cuándo exactamente Pero yo creo que saldrá De cara a los juegos olímpicos Yo creo, eh Pero bueno Lo mismo lo tenemos antes O después De hecho, yo también creo que El juego saldrá para la próxima generación Que todo es posible, ¿vale? Es posible que salga para Play 4 Nintendo Switch ahora Y para Xbox Lo mismo no sale para esta generación Si no para la siguiente No lo sé, ¿vale? Pero bueno Puede ser que salga para esta Y para la Play 5 Y nueva Xbox Series ¿De acuerdo? En fin Me apetecía mucho Compartir con vosotros esta noticia Que tampoco se ha comentado Nada al respecto Se rumorea Se rumorea Que va a tener un modo historia Si es así La verdad que es espectacular De hecho, viendo Lo que han hecho Con el Dragon Ball Z Takakarot Que el juego es espectacular Lo estoy jugando Y madre mía, tío Se han sacado Con el Dragon Ball ¡Uf! Pura nostalgia, tío Se me pone todo de punta Bueno, pues Lo que os comentaba El tema este Del Del Captain Tsubasa Que Se rumorea Que tendrá un modo historia Si es así La verdad que Que estaría muy Muy chulo Además Ahí El dibujo ¡Ay! Que bien, tío Que notición, chaval Tío Porque la verdad es que Hay que reconocer Que a nivel general Pues oye Estamos un poquito ya cansados Como siempre digo De tanto FIFA PES FIFA y PES Que sí Que está muy bien Simulación Todo lo que tú quieras Pero coño Es que Es como que no tenemos Más opciones, ¿vale? Aparte de que Hay otros juegos De fútbol En Play 4 Como ya os he comentado Bueno, que tenéis ahí En el canal ¿Vale? Pero bueno Son más Son arcades Pero bueno Que ya os digo Cuantos más juegos De fútbol Mejor En este caso Namco Una compañía grande Pues que haga Este juegazo Y lo saquen En consolas Pues la verdad es que A muchísima gente Muchísima gente Le ha gustado Yo seguramente Lo tendré Seguramente Al 100% Madre mía Y por supuesto Lo tendréis aquí En el canal Claro que sí Así como chavales Ponen hasta aquí Este vídeo Que me apetecía mucho Compartir con todos vosotros Dejamos comentarios Que os ha parecido Este Esta noticia Este nuevo juego De fútbol De Oliver y Benji ¿Vale? Si os gusta No os gusta Hombre No os gusta A ver Hay gusto De todo tipo Pero oye Que está bien ¿Vale? Como os he dicho antes No se puede comparar Con FIFA y PES Es totalmente Distinto Pero bueno Namco es una compañía Que hace las cosas bien Y oye Pues se puede Currar una jugabilidad Bastante interesante Así como chavales Bueno hasta aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Del canal Un saludo ¡Gracias!